Ya viene el torneo estatal de la calle a la cancha. Claro que sí, Baristo. Los días 18 a 19 de junio se realizará en Cuernavaca el torneo de la calle a la cancha organizado por el DIF estatal en coordinación con otras instituciones dirigido a jóvenes morelenses de entre 15 y 29 años de edad. Las y los interesados tienen hasta el 15 de junio, es decir, hasta mañana, para presentar la cédula de inscripción. Los equipos que deseen ser parte de este torneo deberán cumplir con todos los criterios de inscripción y entregar su formato en tiempo y forma antes de la fecha límite. Y bueno, si usted está interesado o interesada en participar, le comunico que puede hablar al 777-314-1010 con número de extensión 308. Interesante este torneo en donde la gente de la calle puede participar y de integrar la selección se van a ir a los Estados Unidos a jugar el partido por parte de la selección de México. Así es que vale la pena participar. Se llama de la calle a la cancha, un torneo ya viejo, si no mal recuerdo, que se realiza aquí en el estado de Morelos, así como en otros estados de la República.